Hola compañeros, esto es Acuario PCN y bueno en el vídeo de hoy vamos a contestar a unas cuantas preguntas, a unos pocos comentarios que me habéis ido dejando en los vídeos, explicaros que el tema bueno que aparte de haberme ido a la fiesta de mi pueblo luego cuando volví aquí estuve trabajando unos días y me puse malo y nada importante pero que me ha tenido un poco apartado de lo que es el canal entonces bueno pues como tengo muchísimos comentarios acumulados he hecho una recopilación de los que me han parecido más interesantes voy a hacer un vídeo tampoco me puedo mover mucho tampoco puedo caminar mucho entonces no puedo andar grabando ya llego me siento y me tengo que quedar aquí un rato es un problema en que me ha salido una cosa en los pies un problema sin importancia pero que me tiene que no puedo ni estar de pie mucho rato ni caminar mucho rato entonces bueno pues vamos voy a contestar unos cuantos comentarios y nada deciros eso que por eso me veis últimamente un poco menos vamos a empezar con el compañero francisco serrano un guía que nos dice me interesa mucho ver como cuando tocáis un marino os olvidáis todos del dulce como si tener marino fuera más profesional que tener un tropical llevo en este mundillo 30 años y aún no lo sé todo del acuario dulce vosotros lleváis cuatro con un cuatro días con un marino y parecéis el doctor custo con esto no quiero decir que los vídeos de marinos sean interesantes pero no de que es a un lado los acuerdos tropicales un saludo desde sabadell es este comentario es bastante recurrente o sea que montamos el marino y ya el dulce como que lo damos de lado no es así lo que pasa es que tener en cuenta que cuando montamos un acuario nuevo es la novedad y entonces estamos más por ese acuario que por otros que yo cuando monté el iguagumi hacía más vídeos del iguagumi que del acuario de 120 es inevitable o sea tienes el acuario nuevo lo quieres enseñar quieres hacer vídeos con todo y con eso como ya contesté a este compañero de los últimos 10 vídeos tengo cuatro de dulce cuatro de marino y dos directos entonces vamos que yo intento llevar bastante paridad cuando yo con eso pues a ver es normal si montas un acuario nuevo bueno normal es que estén más por ese acuario nuevo lo último que hemos montado a ser marino claro estamos por el marino seguimos carlos criado qué configuración has establecido en la pantalla aproximadamente un saludo este era la pantalla del marino bueno para configuración que yo estoy usando ahora son 10 horas de azules y dos horas de blancos en el centro de del tiempo de iluminación contigo en eso estoy haciendo un vídeo de marino porque bueno hemos tenido un pequeño problema por no decir un gran problema que nos ha salido de los viajerados en el marino cosas de tener el agua demasiado bien se ve estado investigando estado preguntándole sobre todo a otros compañeros con canal con mucha más experiencia que yo y bueno hemos pecado de tener en el acuario demasiado bien de parámetros ya pero eso va en un vídeo aparte que ya lo haremos javier alvarez prueba ponerlo terminación para ver si puedes mejorar para que se vea mejor el vídeo no se distingue en los colores si lo sé estoy probando la configuración de la cámara para llevar el marino en condiciones pero es que por mucho que configure las luces y por mucho que configure la cámara no se acaba de cuadrar para que se vean los colores contigo y con eso por mucho que yo configure como se ve un marino en directo no se ve a través de una cámara eso de tenerlo claro el compañero pedro ruiz felicidades por el canal y me gustaría plantearte la siguiente duda tengo un comunitario de 120 litros con filtro interno más otro externo iluminado correctamente con los parámetros controlados teniendo los nitratos a cero prácticamente las plantas van bien entiendo que salen así porque consigo que se consuman conforme las bacterias los producen corrígeme si no es así si los tienen los nitratos a cero es porque las bacterias los nitratos los consumen las plantas las bacterias generan nitratos y son las plantas los que consumen esos nitratos bueno mi duda es que me han salido algas pincel negra pegadas en el cristal del acuario y en alguna superficie más algún consejillo bueno pues que aparte de los nitratos vigiles los fosfatos y seguramente ese desequilibrio como tienen los nitratos a cero por poco fosfato que tengas ese poco fosfato lo van a aprovechar las plantas perdón las salgas las plantas funcionan de la siguiente manera necesitan tres macroelementos que son nitratos fosfatos y potasio pero necesitan que los tres estén a la vez para ellos consumirlo vale si falta uno de ellos los otros dos no se consumen y como no lo consumen las plantas el fosfato genera algas o sea tienes que intentar tener un mínimo de nitratos en el acuario porque si no como vas a tener fosfato seguro las algas lo van a aprovechar y te van a salir contigo con eso para quitar el alga pincel negra caracoles caracoles sí para la pincel negra a lo mejor son caracoles este es un comentario sobre la lignobium sabéis que tengo una pelea personal con la lignobium bueno pues Eduardo el compañero Eduardo Reina nos dice si hay mucha corriente en superficie mucha humedad por un acuario con tapas suele afectar a la lignobium según mi experiencia se adaptan a diferentes intensidades de luz y requieren pocos nutrientes yo no cortaría las raíces en aquellos acuarios en los que se empoche si la luz está muy cerca y poca humedad se seca no se queman las hojas los pianorbis las mordisquean si pasan hambre aquí nos hace un resumen el compañero Eduardo de los posibles factores de por qué la lignobium se nos empochan a muchísimos acuaristas en según qué acuarios pues bueno me parecen todas muy coherentes tomamos nota y bueno si alguno más os pasa lo de la lignobium 8 ahora te tienes que poner a picar bueno voy a ver si se escucha mucho y si no sigo clavando la lignobium bueno parece que ya se ha cansado de picar vamos a seguir Rubén Rodríguez hola Fran bueno esto me pasa mucho eh yo es un placer que me confundáis con Fran con mi hermano Fran de acuario giluro lo primero está mucho lo de la lignobium me pasa a mí lo mismo en el comunitario acabo de tirar que no a perdón no que no acaba de tirar y en el nano que se me sale del acuario literalmente los parámetros son prácticamente iguales siendo que h 6 con 8 7 y el gh 5 a este tipo de planta no le van bien nada bien las corrientes puede ser ese el problema la concentración de nitratos la tengo a 10 15 más o menos un saludo vale pues a ver si es que es exactamente lo que me pasa a mí a mí lo que me pasa es eso o sea no acaba de tirarme yo creo que tenemos que aplicarnos lo que nos ha comentado el compañero Eduardo que ahí tiene que estar el motivo por el cual la lignobium no nos acaba de tirar porque lo que no es normal es que en un acuario si funcione y en otro no Alejandro Segovia Pedro muy bueno tu canal y que no aporte tus vídeos muchas gracias y no pues Alejandro soy de Chile te comento me acuerzo de 100 litros tengo un ancistruz como pez de fondo lo alimento con una pastilla de fondo cada 3 días está bien alimentarlo cada 3 días o debería hacerlo cada 2 días un día sí o un día no yo creo que cada 3 días está bien porque ten en cuenta que aparte de la pastilla de fondo va a pillar restos de comida de cuando tú alimentas a los peces de la columna de agua siempre caen cosas al fondo y ahí el ancistruz va a comer también si lo alimentamos mucho tampoco va a rascar algunas algas que nos puedan salir aunque los ancistruz comen algas porque comen algas salgan de limpiadores de algas pero siempre cuando salgan en los troncos y no son de los más efectivos para comer algas para comer algas es mejor caracoles o otocinclus pero vamos a lo que vamos que la alimentación cada 3 días está perfecta Ginecillo 1 Hola con permiso subo a bordo y sin pretender ser un terrorista y como otra opción dejaría de usar el florena y editaría miclos en sales salud Ay enhorabuera por el premio muchas gracias Ginecillo Pues sí es mucho más efectivo editar miclos en sales pero ten en cuenta que ese vídeo está enfocado a la coreofilia básica para novatos y si ya el tema de editar sales de macros es un poco follón Yo creo que un buen abono comercial suple los miclos Conto con eso también os digo que el florena hay que tener muchísimo cuidado porque es un abono basado en hierro y el hierro es muy peligroso por el tema de algas en nuestro acuario Yo usaría otros pero bueno que sí que lo suyo será sería que en un futuro se editaran los micros en sales o en abonos específicos de micronutrientes no en abonos genéricos pero bueno para los novatos ya no vale John Barceló Buenas Pedro tengo una duda ¿me serviría una coca 70 para un acuario de 120 litros? Ya sé que sería mejor un filtro externo pero son más caros Sí te serviría como como filtro o sea sí te sirve o sea una coca 70 te sirve de sobra para tener la capacidad filtrante para un acuario de 120 litros El problema lo vas a tener como lo tenía yo con la circulación del agua no te va a hacer circular el agua del acuario de forma óptima por eso yo tengo un segundo filtro Yo tengo una coca 50 y en la otra esquina del acuario tengo una coca 20 entonces así consigo mayor circulación de agua que lo que necesitamos dentro de un acuario es que el agua circule que no haya zonas muertas Entonces sí como filtro te sirve pero tienes que vigilar la corriente interna del acuario Norge Casanas tuve una mala experiencia de punto el pH me subió mucho tenía 6 discos se me murió en 3 y 4 ángeles y adulto puse varias sojas de almen de un filtro exterior Y sin mentira el otro día empezó a bajar el pH pude lograr que los 3 discos empezaran a nadar tranquilos Sí son muy peligrosos los cambios de parámetros sobre todo de pH en nuestros acuarios los cíclidos son muy delicados Entonces una subida de pH se puede llevar por delante varios peces de nuestro acuario y la hoja de almendro indio metida en el filtro nos va a acidificar el agua igual que en la turba por ejemplo Pero sobre todo eso hay que tener muchísimo cuidado con el pH de agua con el pH en acuarios de cíclidos sobre todo de discos sabiendo todo lo delicados que son Pero sí, sí, perfecto para acidificar David González Piñera, una pregunta, en una garrafa de este tipo da igual que sea más grande o más pequeña una garrafa normal la que yo uso para hacer los cambios de agua El tapón que se repose el agua para que se quite el cloro, gracias de antemano y enhorabuena por dormir Nos ayudan mucho a los novatos como yo, un saludo, pues me alegra mucho que os ayuden A ver, el cloro se evapora, cuanto más superficie tenga más rápido se va a evaporar, si tú lo pones en un cubo se te va a evaporar a lo mejor en 24 horas En una garrafa que tenga un tapón así, pues igual tarda más Entonces yo lo que haría sería esperarme en vez de 24-48 horas Conto y con eso, intentando una reflexión del tema del cloro Yo uso anticloro, porque yo creo que por lo que vale un bote de anticloro No está de más de clorar el agua A ver, si nosotros compramos un bote de anticloro que, por ejemplo, tenemos que echar un mililitro o dos mililitros por cada cinco litros En las aguas del cambio, ese bote que nos ha costado seis euros, siete euros, ocho euros Nos va a durar cuatro o cinco meses tranquilamente Entonces, yo soy de los que pienso que hay que priorizar en qué gastarnos el dinero y en qué no Como hay que gastarnos el dinero en el bienestar de nuestros peces, según yo creo Pues, no... Que no sea por escatimar seis pavos que vale un anticloro Yo sé que ahora hay una corriente, porque no es una moda, es una corriente De muchos acuaristas que no usan anticloro Que directamente cogen el agua del grifo y la meten en sus acuarios Chicos, yo, por lo que cuesta el anticloro Yo lo usaba O sea, es más, yo lo uso Yo uso anticloro cuando uso agua del grifo, que es muy pocas veces ya, porque estoy usando osmosis Pero cuando uso agua del grifo Yo le he hecho anticloro Es barato Te quedas tranquilo Y no tienes por qué tener un susto Que es lo que te puede llevar por no usar anticloro También tener en cuenta que si pones el agua a evaporar Se evapora el cloro, pero no las cloraminas Y las cloraminas son igual de malas que el cloro Entonces, tened mucho cuidado Jesús Fernández, una pregunta, compañero ¿De qué marcas el agua destilada que compras? Es que me interesa tener pH 6,5 Pues la que yo compraba, porque ahora uso osmosis Me la regaló mi hermano Fran Yo usaba la marca Rabasa Que tiene un pH de 6 a 6,5 Un pH bastante bajo Diego Villar, lo bueno de todo Más bien, bienvenidísimo, felicitante Muchas gracias Muchas gracias por tu vídeo Pero eres un cliente En mi caso me has ayudado mucho Me alegro muchísimo, Diego Te comento en este vídeo Para ver qué os parece combinar la idea de los ecobotes Con la guía de Planorbis Para conseguir líneas de color A ti te gustan los caracoles Seguro que le puedes ayudar Con la guía de estos pequeñajos Un gran saludo Vale Usar ecobotes para la guía de Planorbis No es aconsecable ¿Por qué? El ecobote es un ecosistema cerrado Con el cual se va a regular solo Si tú quieres criar Criar en producción No te sirve el ecobote Porque si hay muchos Planorbis O sea, nunca va a haber muchos Planorbis Como va a haber una escasez de comida Una escasez de recursos Se van Ellos mismos se van a autorregular Si los quieres criar O sea, como te digo antes Los quieres criar en producción Yo lo que haría sería Debería Varias urnas Pequeñas 10-12 litros Puestas en batería Con filtros de esponja Alimentados por un aireador Que con eso ya tienes suficiente filtración Les pondría sustrato a las urnas Que a los caracoles les gusta el sustrato Les pondría alguna planta Alguna bola de cladofora Alguna porción de musgo Alguna anubia Que las anubias de los caracoles Generalmente no se la comen Y en cada urna pondría un color Como tú bien dices Y los sobrealimentaría O sea, echarles comida No todo el bote Pero echarles bastante comida Debes de comer cada día Que coman Y con eso te aseguras Que van a criar Y que te van a empezar a criar A nivel producción Ángel Martín Pequeño, tengo una pregunta Tengo un acuerdo de 100 por 40 por 30 La pregunta es donde puedo conseguir Una pantalla de iluminación para este Gracias Hay muchísimas Tú ten en cuenta Que aunque un acuario De 100 centímetros de largo Parece mucho Las pantallas Generalmente las patas Son extensibles Entonces Lo que te suelen poner Los anunciantes Es Pantalla para acuarios De entre 80 y 100 litros Eso significa que la pantalla Mide 80 Pero luego puedes extender las patas Hasta los 100 centímetros Perdón Antes he dicho litros No 100 centímetros Entonces tienes muchas En cualquier tienda online Es que hay muchísimas tiendas online Pero bueno Que hay un montón de pantallas Para 100 centímetros JBJ ¿Cuál es Chernobyl? El gran canal Os aconsejo que le eches un vistazo Tiene unos vídeos muy bonitos Muy 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 chulos Hola Pedro Me pregunta No tiene que ver con el vídeo Pero podría tener un beta En mi 200 litros comunitario Con tetras Varios Ancistrus Coris Curis Y guppies O en el intento Gracias figura A ver Con guppies complicado Porque los guppies Con el colorido de las colas Los betas Suelen ir a por ellos Pensándose que son betas Aunque parezca extraño Luego Con los peces de fondo Como Ancistrus Coris Y culis No vas a tener ningún problema Puede ser que alguna vez Al beta Se le gire un poco la cabeza Y intente meter Donde no O sea Intente Perseguir algún peces de fondo Pero no suelen Y con los tetras Según Pero los tetras es al revés Si tienes tetras Que son muy tocapelotas Van a amargar al beta Y lo van a estresar ¿Vale? Entonces Luego todo va en función Del Del carácter del beta Cada Cada beta tiene su carácter Hay unos que son muy buenos Dos son unos mamones Y entonces hay que tener Cuidado Yo Tenía un beta En mis 120 litros Y no he tenido nunca Problemas con él Pero sé de gente Que ha tenido problemas Con betas En acuarios comunitarios Entonces Eso es según Según el beta Sinceramente Bueno Pues este era el último comentario Espero que os haya gustado el vídeo Vídeo así Contestando preguntas Y comentarios Que la verdad es que me apetecía grabar Y como no puedo hacerlo de otra manera Pues bueno Pues voy a hacer uno de estos Que me gustan Hasta aquí el vídeo de hoy amigos Un beso a todos Os quiero Y hasta el siguiente vídeo Cortando Cortando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!